¡Sinceramente, esa manera de hacer comunicación se escribe en el antes y el después! Te lo digo claro, porque abrir un teléfono, decir que llamen un productor de televisión y tenemos más de 24 años en esto, mira, hay que estar seguro de su audiencia y del respeto que se tiene de ambas partes. Agradezco a nuestro amigo que llamó, a Félix Jacinto también, de que esas expresiones de ustedes, es el reto de nosotros hacerlo bien. No podemos fallarle a un pueblo que como Moca ha sido tan golpeado en alguna de las gestiones, por no decir en todas. ¡Guau, mano! ¡Pero qué bien me siento! 12.54 minutos. Y aquí estamos, Juan, y esperamos volver otra vez de nuevo contigo. Señores, le dejé con esa tarea, porque le voy a enviar todo este respaldo que yo sé de ustedes que van a desplegar, a dársele abrumadoramente en las urnas para votar por este hombre, por este hombre que estamos aquí. Esto no es un improvisado, esto no es un improvisado. No podemos seguirnos equivocándonos, eligiendo personas, conformando unos partidos de vagos, oportunistas, que es lo que han estado conformando esa sala capitular. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Boleta 7, partido moda. Marca el número 11, para defender verdadera Moca como debe de ser. Ahí está, nuestro gran amigo Danilo Almanza, el remeneo. Así que, remeneo, desde el tiempo de nosotros, nuestras gracias, 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 gracias. Gracias a ti, mi hermano. Por tomar parte en el día de hoy de este su espacio. Te queremos de verdad, y seguiremos aquí y allá. Gracias a ti, mi hermano. El partido del pueblo está contigo. Ay, 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 ay. Es el pueblo, es el pueblo. Es el pueblo, es el pueblo. Que repartan 12 de las 13, porque una ya la Mocanidad la tiene reservada. Para Danilo Almanza, el remeneo. El remeo, el remeo. Pues nosotros que lo dijimos en conjunto. ¡Gracias!